Este es Figuera, Argentina Es WG, negro Estoy tranquilo, que todo llega a su tiempo Aprendí de mis errores, pues sé que no soy perfecto Pero hoy es otro día en el que me levanto y pienso Tengo que salir afuera y darlo todo en el intento Pero yo me relajo, que todo llega a su tiempo Aprendí de mis errores, pues sé que no soy perfecto Pero hoy es otro día en el que me levanto y pienso Tengo que salir afuera y darlo todo en el intento Tengo que salir, no puedo quedarme aquí El barrio me vio crecer, pero no me va a ver morir Ya lo material no importa, me importa más mi salud Mi familia y mi sueño, y brindo por lo que aún Nos queda por ganar porque el juego no ha terminado Y si pierdo una vida, dos me quedan de respaldo Yo no ando con las nueve, pero ocho son mis años En los que día y noche, frío y plaza, anduve rimando ¿Qué noches son las de aquella? Ya desvelado entre ritmos amplios y las estrellas Que iluminan la fría y oscura habitación Donde niños siempre sueñan con ganarse el millón Pero yo me relajo, que todo llegue a su tiempo Aprendí de mis errores, pues sé que no soy perfecto Pero hoy es otro día en el que me levanto y pienso Tengo que salir afuera y darlo todo en el intento Pero yo me relajo, que todo llegue a su tiempo Aprendí de mis errores, pues sé que no soy perfecto Pero hoy es otro día en el que me levanto y pienso Tengo que salir afuera y darlo todo en el intento Es otro día en donde yo la agradezco A Dios por darme vida y oportunidades que no la merezco Detesto sentirme así Pero él toma mi mano y camina junto a mí Ya no tengo miedo a nada De mi grupo el más loco a poco ¿Tú qué esperabas? Una rebanada de este pastel Pasa el dedo por la crema Y espero que te sepa bien Ya no tengo tiempo Menos algo que perder Yo no estoy jugando Menos imito un papel Rapper de los real negro No los doy en día Que solo son modas Unas figuritas repetidas Mi respeto es para aquel kit Que es verdadero Que sin tanta palabra Logro más que un farandulero Y sé que mientras siga Viva toda mi herencia Presencia de verdad Por amor y por respeto Pero yo me relajo Que todo llegue a su tiempo Aprendí de mis errores Pues sé que no soy perfecto Pero hoy es otro día en el que me levanto y pienso Tengo que salir afuera Y darlo todo en el intento Pero yo me relajo Que todo llegue a su tiempo Aprendí de mis errores Pues sé que no soy perfecto Pero hoy es otro día en el que me levanto y pienso Tengo que salir afuera Y darlo todo en el intento El barrio me vio crecer Pero no me va a ver money Money De mi grupo el más El barrio me vio crecer Pero no me va a ver money Money De mi grupo el más Tu qué esperabas Pero no me va a verni Tengo que salir afuera